Y a continuación un campeonato de palabras que suenan igual, pero no hablan de lo mismo, que cambian dependiendo del recorrido iberoamericano que realicemos. Una muestra que demuestra que a veces, definir también puede ser multiplicar. La palabra fútbol proviene del inglés británico fútbol, que vendría a ser algo así como balompié. En español también le decimos balompié, pero con M. En México le decimos fut, vamos a ir a ver el fut. Fútbol. Balompié. Fútbol. En Honduras a la pelota se le dice chivola. En Colombia se le dice la consentida, la pecosa, ¿sí me entiende? En Brasil llamamos a bola de capotón. El cuero, mi hermano. Bola de fútbol. La esférica. Usted la consiente, la caricia, la trata bien. El lenguaje de fútbol es universal. Quizá para no hacer tanto quilombo y hablar de más, te la pongo al ángulo y la hacemos más fácil. Balón de fútbol. Che, como dijo Maradona, que la pelota no se manche. Oh, boy, telepathy. Oh, I saw your electricity.